¿Cómo se puede caminar en las calles? Es que luego se sube este cargo público, todos los cargos públicos. Yo no quisiera llegar a eso porque luego nada más afectamos. Y no soy yo así, entonces necesito mantener lo que siempre hemos sido. A mí me daba coraje, por ejemplo, y me dio coraje el día de la toma que habían puesto vallas. Yo no sabía que iban a poner vallas y me molesté mucho. De hecho, la gente vio que me molesté porque les dije, no, quítenlas, ¿por qué las ponen ahorita? Las hubieran puesto en campaña. No podemos empezar a poner barreras. Y Luis Felipe León no es alguien al que no se le pueden acercar, al contrario. Siempre debo de que haya esa parte de que nos juntemos, de que se puedan acercar, de que me puedan decir qué pasa. Y por eso mismo luego a veces cuando tengo un poquito de oportunidad, que vamos en carretera y que me van ayudando a manejar o así, me pongo a contestar algunos mensajes y a dar respuesta. La ciudadanía es lo que ocupa, que demos respuestas, que platiquemos, que sientan que hay una cercanía y que vean que también podemos dar resultados de esa manera. y que se sientan con la confianza de acercarse.